Música Yo venía de la piscina de Haya con unos guineos en la mano y unos zapotes y un hombre salió con un cable doblado en tres y me dio una golpea a un vecino sin yo hacerle nada Ignacio Torres Adiós porque la niña que hija trae dijo una cosa que yo no dije y ahí me golpeó brutalmente y habían tres hombres y no me defendieron lo que se estaban era riendo que me iba a matar que él estaba programado para matarme y si no me meto a una casa me mata por la cosa que la niña le contó que yo dije algo y yo no lo dije eso que ahí tenía otra mujer y yo no puedo con mi vida continuar con la de los vecinos por eso me dio esa golpiza con un alambre tejido de luz entre lo dobló me dio esa golpiza en el colmado polo que hay cámara allá ahí está la cámara cuando él me estaba dando en Bijao por la primavera yo vivo atrás de la primavera de nuevo amanecer pero donde él me dio fue en el supercomado polo cuando yo iba con los guineos en la mano ¿eh? justicia 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 porque dijo que cuando pueda verme me va a terminar de de matar ¿qué es su nombre? la Mari Vargas Rodríguez no quiero que me mate Ignacio Torres ¡Gracias por ver el video!